¡Vive la vida! ¡Sirena del Marañón! Me enamoré, me enamoré, perdidamente me enamoré ¿En quién? Me ilusioné, me ilusioné, tan ciegamente me ilusioné ¡Ah, ¿y? Me enamoré, me enamoré, perdidamente me enamoré ¿Qué tal corazón? ¿Sí? Me ilusioné, me ilusioné, tan ciegamente me ilusioné ¡Ah, ¡ah, ay! Pero ya ves, pero ya ves, la mentira se descubre ¡Uy! En cada barrio, en cada esquina, a cualquier tonta hablan de ti ¡Perdón! Pero ya ves, pero ya ves, la mentira se descubre En cada barrio, en cada esquina, a cualquier tonta hablan de ti ¡Tu nombre! Siempre andas de boca en boca, todos hablan de ti ¡Mala! ¡Ingrata, ingrata, traicionera, así me pagas ¡Sí o no! Y salud, sirena del Marañón ¡Los de Chicaguanquilla! ¡Los de Chicaguanquilla! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te arrogarás, lamentarás, pero con esto ya no, ya no ¡Sí, señor! Pero ya ves, pero ya ves, pero ya ves, la mentira se descubre ¡Ajá! En cada barrio, en cada esquina, a cualquier tonta hablan de ti ¡Dile, dile! Pero ya ves, pero ya ves, la mentira se descubre ¡Ajá! ¡Salud! En cada barrio, en cada esquina, a cualquier tonta hablan de ti ¡Qué visante! Hombre mentiroso, hombre sin corazón, a todos te halagas que tienes mucha plata ¡Hombre mentiroso, hombre sin corazón, a todos te halagas que tienes mucha plata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice que tienes dinero! ¡Había sido vicia! ¡Con prosa, con prosa, con prosa! ¡Vamos, Lucia, Altamirano, Cayanchira! ¡María, Altamirano, Edith Gómez, en Argentina! ¡Tras chicas bonitas que vienen triunfando! ¡Romacitas, hermosa! ¡El Perú los extraña! ¡Ja, ja! ¡Yo ahora sí! ¡Albanzar!